Nosotros llevamos cuatro años y un poco más trabajando en el municipio, tenemos tres disciplinas deportivas, pero en el momento patinaje es la que más representativa ha sido para el municipio a nivel competitivo. Tenemos más de 50 niños y niñas en patinaje dentro de todas las edades, desde los tres años en adelante. Hemos ido a diferentes competencias, tanto dentro como fuera del departamento. Gracias a Dios nos va muy bien, nuestros niños y niñas tienen mucho, mucho talento. Tenemos campeonas que siempre, siempre se traen sus medallas de primero, segundo, tercer lugar. Siempre figuramos dentro de los primeros lugares. A nosotros nos gusta aprovechar el tiempo libre de los niños para, por medio del deporte, enseñar valores. Enseñar también que ellos deben adquirir su disciplina, ellos deben adquirir confianza en ellos mismos, ellos deben tener responsabilidad sobre su cuerpo y sobre sus obligaciones, tanto académicas como deportivas. Cuando vamos a competencia, tratamos de animar a que nos acompañen papás, abuelos, tíos, primos, para que los niños se sientan en un ambiente más familiar, tengan más confianza y puedan desarrollarse mucho mejor. Hemos ido a Bosconia, a Santa Marta, a Cartagena. Acá en Galapa a veces hacemos cosas, en Barranquilla principalmente. A mí me gusta aquí patinar porque es una forma de expresarse, sentir el viento, sentir adrenalina y hacer lo que te gusta. Me siento muy feliz de estar aquí porque comparto con mis amigos y además el patinaje es un deporte muy lindo que a mí me interesa mucho y pienso llegar muy lejos en este deporte. Le agradezco a la alcaldía de Galapa porque ustedes han sido un gran apoyo para nosotros porque si no, esto no se hubiera construido y gracias por todo el apoyo que nos han dado. Le queremos agradecer a la alcaldía municipal de Galapa por todo el apoyo porque gracias a ellos nosotros podemos entrenar en un sitio como este. Queremos agradecer mucho a la alcaldía por el apoyo que nos ha dado. Casi por lo regular, cuando vamos a un viaje, ellos nos apoyan económicamente, lo cual para nosotros es de vital importancia porque si no, no podríamos ir con la gran cantidad de niños que llevamos a competencia.